Hola y bienvenidos. Hoy vamos a conocer esta hermosa casa ubicada en el corazón del barrio El Cazador, en Escobar. El Cazador es el barrio más seguro, tranquilo y hermoso de la provincia de Buenos Aires. Es un barrio que se desarrolló en el corazón de un bosque, rodeado de naturaleza, con una añeja arboleda. Tiene una sola entrada y un destacamento policial en el centro, a una cuadra de esta casa. De muy buen acceso, a solo 8 minutos de autopista panamericana. La casa, construida sobre un generoso lote de 1.000 metros cuadrados. Cuenta con 260 metros cuadrados de construcción, de excelente calidad, distribuidos en 7 ambientes. Todos los ambientes son muy amplios, luminosos y bien ventilados. En la planta baja, al ingresar, nos vamos a encontrar con un amplio living, un toalette de recepción. Y una espectacular cocina muy completa y moderna, con bajo y sobremesada, y con un comedor diario superluminoso. También tenemos en planta baja, la habitación principal, en Master Suite. Muy amplia, luminosa y con una espectacular vista al parque y a la pileta. Con un amplio vestidor, y un baño completo, con doble bacha, ducha, y una bañera con hidromasajes. En la planta alta, vamos a encontrar dos habitaciones, amplias y con hermosas vistas. Una tiene vestidor. Un baño completo, con doble bacha y grifería de alta calidad. También tenemos un ambiente extra, que se puede utilizar como un escritorio o como una habitación adicional. La casa tiene un hermoso parque, con una añeja arboleda, y con pleno sol durante todo el día. Jacuzzi, una espectacular piscina de 8 por 4 metros, con una playa húmeda y un solarium. También tiene un imponente deck de madera. Una galería con parrilla, un lavadero y cochera cubierta para dos vehículos. No te pierdas de visitar esta espectacular casa en el barrio El Cazador. Podría ser la casa de tus sueños.